Hola, soy Santiago Martínez de la Casa, doctor ingeniero industrial y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid. Y soy el doctor del proyecto y farmacia desarrollado por los alumnos Alejandro Rodríguez y Marta Moreno. Nuestro proyecto consiste en una farmacia inteligente capaz de suministrar medicamentos de manera automatizada. La elección de este proyecto nace para cubrir la necesidad de tener farmacia 24 horas con independencia de la jornada laboral del farmacéutico. Además, hemos querido incluir una parte de customización en la entrega de pastilleros personalizados. Comenzamos el proyecto en el mes de noviembre de 2016. El primer paso fue lo que se conoce comúnmente como brainstorming, para decidir sobre qué iba a tratar el proyecto. Posteriormente, nos centramos en definir el alcance y desarrollar de manera esquemática cada una de las partes del mismo. Hacia el mes de enero de 2017, comenzamos a diseñar los distintos componentes para la fabricación de la maqueta del prototipo. Una vez hecho el diseño, pasamos a la fase de construcción, en la cual utilizamos técnicas de fabricación aditiva, como la impresión 3D, para la elaboración de determinados componentes de la maqueta. Hacia el mes de enero de 2017, comenzamos a diseñar los distintos componentes de la maqueta del prototipo. Hacia el mes de enero de 2017, comenzamos a diseñar los distintos componentes de la maqueta del prototipo. Hacia el mes de enero de 2017, comenzamos a diseñar los distintos componentes de la maqueta del prototipo. Hacia el mes de enero de 2017, comenzamos a diseñar los distintos componentes de la maqueta del prototipo. A continuación, nos vamos a centrar en cada elemento por separado. Y vamos a explicar para qué lo hemos usado y cómo lo hemos implementado. En primer lugar, podemos ver el dispensador de pastillas, el cual se encarna de ir rellenando el pastillero que llega por la cinta. El funcionamiento de este sistema consiste en un depósito donde se almacenan las pastillas. Este depósito está comunicado con una rueda con dos aperturas. La apertura superior permite rellenar de pastillas la rueda, mientras que el interior permite ir rellenando el pastillero. En el interior de la rueda se ha colocado un engranaje, cuyos huecos, espacio entre dientes, están diseñados con las dimensiones necesarias para que quepa una única pastilla. Una vez lleno el pastillero, se procede a cerrarlo. Para ello, utilizamos el siguiente sistema. Finalmente, el pastillero llega a la zona de recogida del cliente. En segundo lugar, hemos creado un almacén de medicamentos. Este almacén ha sido construido por nosotros. Lleva incorporados sensores fotoléctricos reflexivos para detectar si hay cajas de medicamentos en cada compartimento, y sensores capacitivos para detectar si el compartimento está lleno. El robot Amor es el encargado de expedir a la zona de recogida del cliente el pastillero finalizado y los medicamentos del almacén. Podemos ver ahora la página web del prototipo. En la pestaña de catálogo, encontramos los productos disponibles en la e-farmacia. Una vez realizado el pedido, el usuario recibirá un correo electrónico en la dirección especificada. A continuación, recogemos el producto en las instalaciones de la e-farmacia. Seleccionamos Comentar. Reservas web. Para el login, se utiliza el nombre introducido en la página web como usuario y el número de pedido como contraseña. Una vez validado, aparecen las reservas realizadas. Confirmamos Reserva. Muchas gracias. Gracias. A continuación, se realiza la compra de un pastillero personalizado. Seleccionamos la opción Receta electrónica. Escaneamos el código QR de la receta a través del lector QR, situado a la izquierda de la pantalla HMI. Confirmamos la compra del pastillero. El lector comunica con el web server del automata, el cual envía las órdenes a los dispensadores para llenar el pastillero de acuerdo a los datos de la receta. Receta electrónica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.